Sembradora John Deere 1890 con carro para productos neumáticos 1910 carro de 270 bujeles Tiene, son 48 líneas a 19 centímetros, 7 pulgadas y media Sensores en todas las líneas, con sistema Sidestar 2 Ya hizo bus Tiene rodado de alta flotación, también las alas tienen rodados duales Toda reparada Toda revisada, las tapadoras Fueron rellenas a nuevo Están bien de gotas Gomas se le pusieron nuevas a las que estaban más feas Después tiene las adelante que están en buen estado No necesitaban cambiarse todavía Todos los cuerpos fueron todos desarmados y revisados Pernos y bujes cambiados Rulemanes Está toda bien flojita Está bien livianita La regulación para el control de profundidad No tiene Nada de juego Está muy bien No tiene nada de juego Ni en los brazos de la tapadora Ni en los cuerpos El carro neumático Está con sacadores verdes Altos Tiene Un opcional que es el motor hidráulico para la calibración Este motor Que facilita la tarea a la hora de calibrar Que no hay que darle tantas manijas Al dosificador Falta el plástico granuario acá Pero eso se mandó a reparar Va a quedar puesto Al dosificador